Es como primera edición del salón del cómic de Ghecho, digamos, no suelo decir habitualmente en noviembre se identifica dentro de la amplia oferta cultural de Ghecho con el cómic, este género está vinculado a la creatividad, a la transgresión, a la imaginación y por tanto es una invitación a que todo aquel que gusta de este género maravilloso o que tenga un poco de sensibilidad cultural se acerque a Ghecho y disfrute de todo lo que puede ofrecer con una amplia programación con 60 stands donde poder conocer lo que es la oferta general del cómic con homenajes como vamos a hacer esta tarde a gente significativa del mundo del cómic de Euskadi y de Estado en general y también con la acción de autores consagrados y de prestigio, con exposiciones en definitiva todo lo que el cómic ofrece en un espacio que se ha dirigido en referencia fundamental para todo Euskadi, para toda la zona norte del Estado y para todo el Estado en general dejando a un lado Barcelona. Estamos orgullosos en Ghecho, por tanto, de poder ofrecer esta posibilidad de apoyar a este género sin duda, como decía antes, transversión, imaginativo, muy vinculado al mundo joven también y también de poder ofrecer a la gente que se acerque y disfrute de todo lo que ello ofrece. Además, el 1 y 2 de noviembre tendremos un apartado específico para el cómic manga que es un cómic con su propia personalidad y sus propios seguidores y por tanto abarcamos un poco prácticamente el amplio espectro del cómic. Por tanto, una invitación a todo el mundo a que se acerque a Ghecho. Empezamos ya hoy mismo viernes y acaba el domingo y luego el 1 y 2 de diciembre con el cómic manga.